¿Cómo utiliza la organización a nivel mundial los recursos económicos para ser amigos en el cielo? Para empezar, la Biblia muestra que el cuerpo gobernante es quien tiene la autoridad. La Biblia muestra que el cuerpo gobernante es quien tiene la autoridad. Para decidir cómo se van a utilizar los recursos económicos de la organización. Sácame ese texto bíblico ahorita, carajo. Sácame ese texto bíblico ahorita. ¿Se dan cuenta, amigos? ¿Se dan cuenta, amigos? La Biblia dice que el cuerpo gobernante, o sea, ya no dice los ungidos. Voy a repetir si es que no te quedo claro lo que dice este señor, este sujeto. Esta es la nueva luz, el nuevo entendimiento. Para ser amigos en el cielo. Escuchen, escuchen. Para empezar, la Biblia muestra que el cuerpo gobernante es quien tiene la autoridad para decidir cómo se van a utilizar los recursos económicos de la organización. Ya, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Quisiera saber, estoy muy interesado. Quiero saber en qué parte de la Biblia dice que el cuerpo gobernante tiene la autoridad para utilizar esos recursos, el dinero. A ver, un testigo que va a que me diga, por si acaso, el que tiene que ver todo ese tema de dinero para la organización es el cuerpo gobernante. Sácame un texto. Si no hay un texto bíblico, me estás mintiendo, me estás engañando, me estás estafando. Estás cambiando palabras de la Biblia y estás poniendo cuerpo gobernante ahí. Y la Biblia dice que no, no pueden hacer eso. Entonces son falsos, son mentirosos. ¿Cuándo? Y nota un punto que quiero recalcar en este asunto. Cuando en videos anteriores el cuerpo gobernante dice que Jesús vino en 1919 y encontró al esclavo, al esclavo fiel discreto, o sea, los ungidos, y él los aceptó. Le dijo, ustedes son el pueblo fiel y en un futuro yo los voy a encomendar mis bienes. Pero ustedes se van a encargar, cuerpo ungido, los ungidos en su totalidad, se van a encargar de dar el alimento apropiado. Los ungidos, ojo. Pero ahora este señor está diciendo que solamente el cuerpo gobernante, que son ocho viejos, el cuerpo gobernante es el único encargado de ver y manejar el tema del dinero, el dinero. ¿Se dan cuenta? Yo digo, testigo de Jehová, ¿te das cuenta? Está como el tema de Stephen Lett cuando dijo este mente que los bebés eran enemigos de Dios y yo pregunté a un testigo, oye, ¿en qué parte de la Biblia dice? No, no dice, pero así se entiende, pues hay que hacerle caso. Ellos son los representantes de Jehová, pues ¿qué podemos hacer? Tenemos que quererle. Su palabra es una ley divina. Veamos uno de los muchos principios que estos hermanos utilizan a la hora de tomar estas decisiones. Muchos principios. Busquemos, por favor, el capítulo 10 de Mateo. Aquí, en este capítulo, Jesús les estaba dando a sus discípulos algunas instrucciones y leamos en el versículo 8. A ver, ¿qué dice? Dijo, curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Y aquí viene el principio. Recibieron gratis, ten gratis. O sea, Jesús le dice a sus discípulos todas esas cosas que tienen que hacer a sus apóstoles, ¿no? Como curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Recibieron gratis, ten gratis. Entonces, ah, yo como cuerpo gobernante me centro en ese punto, ¿no? Claro, el cuerpo gobernante no curan a los enfermos. Así de vino es el cuerpo gobernante que no cura a los enfermos, ¿no? No resucitan a los muertos tampoco. ¿Limpian a los leprosos? ¿Pueden limpiar a los leprosos? Me pregunto yo. No le cuesta nada agarrar un trapito y limpiar a los leprosos, echarle una curita. ¿Hacen eso el cuerpo gobernante? Me pregunto yo. Porque pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Bueno, tampoco expulsan a los demonios. Nunca he visto un anciano o un miembro del cuerpo gobernante exorcizar. Pero claro, les conviene el último punto. ¿Obedecieron los apóstoles esta instrucción? Sí, y lo siguieron haciendo después de que Jesús murió. Y hoy día, la organización hace exactamente lo mismo. Y hoy día, la organización hace exactamente lo mismo. No, no, no hace nada. La organización no hace ni miércoles. No vendemos nuestras Biblias y publicaciones. No esperamos ni pedimos que la gente pague para entrar a nuestras reuniones y asambleas. Si cobraras, créeme que la asistencia bajaría enormemente. Y ni siquiera organizamos eventos para recaudar fondos. Antes lo hacían. Y sin embargo, por ejemplo, en el año 2018, nuestra organización gastó 214 millones de dólares para cuidar de los superintendentes de circuito, los misioneros y los precursores especiales. Y, señores, la Watchtower dice que en el 2018 gastó 214 millones de dólares. ¿Gastaron? Oye, ¿qué? Y sin embargo, por ejemplo, en el año 2018, nuestra organización gastó 214 millones de dólares para cuidar de los superintendentes de circuito, los misioneros y los precursores especiales. Oye, ¿cuántos superintendentes de circuitos hay a nivel mundial? ¿Cuántos misioneros hay? ¿Cuántos precursores especiales hay a nivel mundial como para que gasten esa cantidad de dinero, amigos? 214 millones de dólares ha gastado. O sea, ¿eso es un monto inflado? Esa es una cantidad inflada. ¿Cómo van a...? Es imposible que gasten 214 millones de dólares solamente para cuidar a los superintendentes de circuito, misioneros y especiales. Y estamos hablando del 2018. O sea, no fue en plena pandemia. Y así como dices que la organización gastó esta cantidad de dinero para cuidar, ¿por qué también no dices, sabes qué? La Watchtower, la organización, gastó tantos miles de dinero para pagar indemnizaciones, denuncias, por muchos casos de abuso y etc. Por muchos casos que han perdido o han pagado abogados. ¿Por qué no dicen? Hace poco pagaron más de 30 mil dólares para pagar a un bufet de abogados y van a pagar alrededor de 150 mil dólares más. Hay evidencias, hay documentos. Eso no hablan. El cuerpo governante, testigo de Jehová, no te dice, ¿sabes qué? Hemos pagado, sí, abogados para defender ciertas cosas que en el pasado hemos permitido, delitos que en el pasado han permitido la sucursal. Para no perder adeptos, para no manchar su organización. ¿Eso no te dice? No veo qué dice, solamente dice, hemos gastado 200 millones para cuidar a los, no sé, pues, superintendentes, especiales. La pregunta es, ¿le crees? Amigo testigo de Jehová, ¿le crees? ¿Realmente le crees? Te pregunto. Medita. Tómate tu tiempo. Medita. Cantidad de dinero, cantidad de siervos. Solamente estamos hablando de un año, 2018. Nos está diciendo de tal año a tal año. Ha gastado una millonada. ¿Tiene sentido o no? ¿Equivale? Piensa en eso. Piensa en eso, testigo de Jehová. Y te darás cuenta de la gran mentira y la estafa que tienen estas personas, que solamente son amadores del dinero, cosa que la Biblia lo prohíbe. ¿No? Amadores de dinero y de placeres. Así que las actividades de la organización a nivel mundial no tienen como objetivo ganar dinero. No tienen como objetivo ganar dinero. Creo que esta persona no sabe que la Westover, el negocio redondo que tienen ellos es vender propiedades, ¿no? Comprar es construir y vender propiedades. Creo que el negocio del inmueble, creo que es evidente, es claro, ¿no? Hola, ¿qué tal? Gracias por ver este video. Si te gustó, pues recuerda dejar tu like y compartir en tus redes sociales. Si no estás suscrito, pues suscríbete, que es completamente gratis, ¿ok? Si deseas apoyar al canal, pues puedes darle al botón de unirte, que está al costadito de suscribirse, que de una forma muy económica vas a poder apoyar y valorar mi trabajo. Así como lo hacen esta lista de personas, gracias, gracias sinceramente por su apoyo. Ellos son los patrocinadores del canal. Y bueno, tu nombre también puede estar en esta lista, ¿sí? Y bueno, sin más que nada me despido. Así que recuerda activar la campanita para vernos en una próxima transmisión, ¿ok? ¡Hasta luego!